En Puente Piedra, al norte de Lima, un grupo de niños y adolescentes trabajadores, o Nats, en breve, encuentra las oportunidades que merecen. Estoy capacitándome junto con mis amigos los Nats para que nos den un préstamo. Un préstamo para yo formar mi negocio. La primera persona que me dijo fue la Gabriela. Me dijo, va a haber una charla. Como ya más personas iban, ya me animé más, todo. Y ya vine acá, a Prominats. Durante tres meses, estos chicos fueron capacitados por el programa de microfinanzas de Nats, Prominats. Allí aprendieron nuevas fórmulas para hacer un negocio que les genere un mejor billete. El Prominats se encarga de prestar a los niños, adolescentes, para que su negocio funcione, para que puedan mejorar su calidad de vida. En el Perú, cerca de dos millones de niños y adolescentes trabajan. Muchos de ellos no saben cómo mejorar sus condiciones de trabajo, y por ello son víctimas de la explotación de los adultos. Prominats ayuda a los Nats a mejorar estas condiciones. Primer paso es recibir una capacitación. Nos enseñaron que es el mercado, en qué consiste, la competencia que vamos a tener. Me ha servido para poder contabilizar todo el negocio, saber si va a haber entradas o no, si va a haber salida, si va a haber ganancias, cómo organizarnos, llevar las cuentas en orden. Saber qué debo hacer para tener un negocio, un negocio estable, y que rinda y que tenga verdaderas ganancias beneficiarias. Pero todo este aprendizaje no solo hace crecer las ganancias. También en la capacitación nos enseñan la economía ciudadana, digamos, es trabajo en unión, trabajo en equipo. Nosotros nos están enseñando a ser justos, y si es que vendemos un producto, venderlo a buena calidad y a buen precio. Y no solamente en ganar, en ganar. También tengo que dar una buena atención a todos mis servicios. Después de la capacitación, nos van a llenar un plan de negocio. O sea, cuánto va a ser nuestra venta de la primera semana, en dónde vamos a comprar los productos que vamos a vender. Todo eso lo llenamos en el plan de negocio. Ese plan de negocio va a pasar por el Prominats. Y de acuerdo a eso, si es que está aprobado, el Prominats te da tu préstamo. Préstamos de hasta 200 nuevos soles, según el plan de negocios, que se pagan cada 15 días durante 8 meses. Y con el dinero en mano, Andrés, que presentó uno de los 7 mejores planes de negocio, empezó a invertir. Lo que me llamó la atención, dije, mi propio negocio me puede generar más ganancias para comprar mis útiles. Mayormente voy a vender polos y chores, mayormente, ¿no? Por el verano. Ya en el invierno se podrá vender ya así casacas, pantalones, ¿no? Hay veces también salen polos en el invierno, ¿no? Desde el 2004, año en que el Instituto de Formación para Educadores de Nats, IFHANT, inicia el proyecto, se han capacitado a chicos en varias ciudades y regiones del Perú. Hay distintos Prominats, Puente Piedra, Puno, Juliá, Carequipa, Piura, Bagua Grande, hay bastantes. Y cada año se juntan para compartir experiencias en un encuentro nacional de Prominats, donde además aprovechan para echar a andar sus negocios. Mi préstamo que fue, fue de venta de producción de aretes, de collares, de pulseras. Aprendo más, me pongo, soy más madura a la vez. Y nosotros recién empezamos a tener nuestro negocio como pequeñitas, como hormiguitas. Ya sabemos en el futuro cuáles van a ser nuestras piedras que vamos a encontrar en el camino para no tropezarnos en ellas. Me siento orgulloso, ¿no? He podido poner mi negocio de venta de polos y hasta ahorita me va yendo muy bien, ¿para qué? Sacándole la vuelta a la indiferencia de tantos adultos, ellos saben que éxito personal y solidaridad van de la mano con el desarrollo de cualquier sociedad. A mí, por ejemplo, de grande me gustaría darle empleo a jóvenes para que así puedan cubrir sus necesidades, no lleguen a la pobreza extrema. Esta oportunidad se le puede dar a todos los chicos, jóvenes, niños, que tengan necesidades, ¿no? Tal vez hay niños que quieren trabajar, todo, y pueden poner su propio negocio, todo, y así que todos vivan bien, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!